Sí, mi hija. Bueno, sí, dime hija. Renata, mi profesora Renata. Sí, hija. Renata. Dependiendo, en mi curso dependiendo, pero en otros cursos sí están exigiendo, básicamente, para que ustedes puedan estar presentes. Profesor, yo en cualquier momento ingreso y estoy viendo, ¿no? Por eso yo constantemente llamo. ¿No? ¿Correcto? Muy bien, entonces empezamos a trabajar, nos hemos quedado en la importancia. Bien, aquí nos quedamos, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, continuamos. ¿Qué pasó? Bien. Ahí está. Regresamos a las fuentes horarias. Bien. Ahí está. Aquí nos quedamos, ¿no? Ahí, no sé qué es lo que pasó. Estoy retrocediendo, creo. Ya. Muy bien, ciencias auxiliares de la IS, de la historia. ¿Correcto? Ya, las ciencias auxiliares de la IS, de la historia. Aquí vamos a, ya, y aquí vamos a, nos vemos en la importancia ahora las ciencias, perdón, las fuentes auxiliares, fuentes auxiliares o fuentes de la historia. Bien, ¿y qué serán las fuentes de la historia? Bien, a ver, ya ustedes observaron en la imagen, tenemos fuentes materiales, teníamos fuentes escritas, fuentes orales, fuentes audiovisuales, fuentes arqueológicas, todas las fuentes que se vale la historia para poder reconstruir, ¿no? su pasado, ¿bien? A ver, fui a cerrar la puerta porque hay demasiado bubido. Muy bien, entonces, fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? A ver, ejemplo de fuentes orales, Rodríguez, Sofía. Fuentes orales, ¿qué serán las fuentes orales? A ver, alguien me dice, voluntario. Jamie. Fuentes orales. A ver, Camila, Camila, Camila. Están completos. A ver, fuentes orales. ¿Qué serán fuentes orales? A ver, sabemos que las fuentes, ¿no? Se denominan aquí de la historia a diversos elementos que sirven para, pues, reconstruir nuestro pasado, ¿no? Para poder investigar, para poder ordenar, para poder, ¿no? Compararlo, analizarlo, etcétera. Entonces, los fuentes orales, a ver, ahí está. Mira, por ejemplo, ¿qué son los fuentes orales? Dice que los fuentes orales son básicamente narraciones de nuestras costumbres, ¿no? Y tradiciones que se transmiten, ¿entre qué? Entre personas. En caso, por ejemplo, antiguamente contaban, pues, los padres hacia los hijos. Y los hijos escuchaban, ¿no? Esas narraciones, los, de repente, cuentos o, de repente, mitos, leyendas o algunas entrevistas, ¿no? Que hacían en ese tiempo. Esas son las fuentes, los fuentes orales, ¿no? Orales son verbales, que simplemente yo tengo que oírlo, ¿no? Lo que me están contando, lo que están narrando. Entonces, ¿qué son los fuentes orales? Los fuentes orales son narraciones de nuestras costumbres, ¿no? De nuestros antepasados, cómo eran sus tradiciones, ¿no? Que esto se transmitía, pues, a través de las personas. Ejemplo, las leyendas. ¿Quién me dice una leyenda? A ver, un voluntario. A ver, Jamie Corrales. Leyendas, leyendas, que de repente que tú has escuchado. Jamie, se durmió Jamie. Muy bien, entonces, leyendas como, por ejemplo, la leyenda, por ejemplo, de Mancocapa, Kimamaocyo, los hermanos Ayar, los mitos, como, por ejemplo, la leyenda de Nailá, la leyenda de Pachacama, y así sucesivamente. Si nos vamos a otros lugares, la leyenda de Rómulo y Remo, y así, ¿no? De los griegos, etcétera. Entonces, son fiestas, por ejemplo, sobre la gastronomía, ¿no? Cómo ellos cocinaban, ¿no? Las entrevistas, etcétera. Estas son las fuentes orales. Otra fuente que podemos, por ejemplo, fuentes escritas. Todo lo escrito, dejado ya, escrito, plasmado en una piedra, en una madera, o en una hoja. Muy bien, entonces, las fuentes escritas podemos, ¿no? Encontrar como los textos que se van conservando, pues, a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, un diario. ¿Quién no hace su diario, no? Una carta, un libro, un periódico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes, a ver, otros ejemplos que me pueden dar acerca de las fuentes escritas. A ver, ¿quién me dice? Escritas, a ver, inscripciones, cartas, memorias, diarios, a ver, otro, a ver, que ustedes han escuchado, que les ha dicho, a ver. Periódicos. Periódicos, muy bien. Y la hijita, cuando nos trae periódicos, nosotros tenemos que leernos, nos informamos. ¿Qué cosa trae el periódico? ¿Qué información nos trae? ¿Qué información nos trae? Un periódico, ¿qué información nos trae? A ver. ¿Urgana? ¿Informe del día? Exacto, informe del día, de lo que ha pasado, por ejemplo. El periódico de hoy, que vamos a leer, es de lo que ha pasado ayer, ¿no? Por ejemplo, noticias, espectáculos, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es periódico, que nosotros tenemos que informarnos qué es lo que ha pasado, ¿no? Muy bien. Y así sucesivamente. Las revistas, igual, revistas. Puede ser revistas culturales, revistas de moda, revistas y así sucesivamente. Un diario. ¿Ustedes tienen un diario? ¿Escriben todavía su diario? Muy bien. Un diario es un cuadernito que tú puedes tenerlo y vas escribiendo todo lo que pasas, ¿no? Durante el día, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo diría qué es lo que tú has hecho, etcétera. Y así cuando tú tengas los 30, 40 años, como se dice, vas a leer tu diario. ¿Cómo no? Puedes contar a quién, a tus hijos, puedes enseñar a tus hijos, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son las fuentes escritas. Mira, ¿ven? Ahí está. Por ejemplo, acá, periódico, el comercio. Mira, ¿ven? Que trae información del día, como se dice. Acá, por ejemplo, de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, algunas crónicas, ¿no? Que están plasmados. Por ejemplo, acá, la escritura geoglífica. Geoglífica es geoglífica de Egipto, ¿no? Y así, inscripciones, por ejemplo, de los griegos, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, las inscripciones para el informe y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son fuentes escritas que se vale la historia para reconstruir el pasado del hombre. Fuentes materiales. ¿Qué son fuentes materiales? O llamado también fuentes monumentales. Cuando dice monumentales, estamos hablando de monumentos que son arqueológicas, dejados sus viviendas, ¿no? Son los fuentes monumentales o materiales que son todos los restos, ya sean arquitectónicos, utensilios, herramientas, vestidos, cerámicas, obras de arte, etc. Ahí están, ¿ya ve? Dejados por quienes? Dejados por nuestros antepasados. Muy bien, por ejemplo, estatuas, ¿no? Mira, acá está un estatuan, acá está la ruina de Machu Picchu, acá un castillo, etc. En la edad medieval eran puro castillos que dejaron quienes nuestros antepasados, ¿no? Se acuerdan de las princesas, ¿no? Están en el castillo, tenían que esperar pues que le rescate su príncipe. Bien, esos son los fuentes materiales. Son la mayoría, ¿qué cosas son objetos dejados por quién? Por el ser humano, desde sus primeras herramientas, desde la prehistoria hasta hoy día. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Dejamos otras personas que van a venir, lo van a estudiar, ¿no? Qué comíamos, cómo nos vestíamos, etcétera, etcétera. Muy bien, otra fuente, fuentes audiovisuales. ¿Qué son fuentes audiovisuales? Fuentes audiovisuales son historias recientes. Son fuentes iconográficas que todos ellos, ¿no? Aquellos que nos va a dar la información a través de imágenes que nos van a proporcionar una información. Información, como por ejemplo, fotografías, ¿no? Las computadoras, las grabaciones, reportajes, películas, etcétera. ¿Alguien me puede aportar más ejemplos a estas fuentes audiovisuales? A ver, no me estoy olvidando. A ver, señorita del Valle Salas. Del Valle. Celulares. Celulares, muy bien, correcto. A ver, Samiria participó, ¿no? Muy bien. El que no le he llamado, a ver, que me he olvidado su nombre, a ver. A mí. Dime, hija. Un teléfono, celular. Teléfono, los celulares, todo lo que sean audiovisuales. Muy bien, correcto, como podemos observar en esta imagen. Muy bien, entonces, todo de ello se basa en qué cosa, la historia, ¿para qué? Para reconstruirlo, ¿ya? Ahora pasamos a ciencias auxiliares de la historia. ¿Te acuerdan? Cuando hablamos sobre el concepto, ¿no? Decimos, ¿qué cosa? Que la historia se valía de otras ciencias, ¿bien? Como la antropología, la arqueología, la sociología, la lingüística, la geografía, y así sucesivamente. Entonces, tenemos el tiempo. El tiempo es la cronología, ¿bien? Entonces, el tiempo es los hechos que van a pasar, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿qué se celebró? El Día de la Mujer. El Día de la Mujer. ¿Te dan cuenta? Entonces, la cronología va a ser por etapas, edades, etcétera. Un línea de tiempo, ¿ya? Entonces, el lugar de los hechos, el tiempo exacto, fechas. Esa es la cronología, ¿correcto? La paleontología. A ver, ¿me va a leer esa información? Guamaní. Mata. Doménica. Doménica. No está, Doménica. Marlene, ¿qué es la paleontología? Doménica. Punto menos. Espero que no se escucha su audio. Ya. Mientras que va arreglando, va Macedo, Nicole. Macedo, Nicole. Emis. A ver, léelo. Simplemente vas a leerlo, nada más. La ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Los restos fósiles. Correcto, acá. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué cosa es esto? Esto que es... Un cráneo y un cráneo. Exacto. Muy bien. Entonces, la paleontología va a auxiliar con el estudio y análisis de qué? De los restos fósiles de especies muy antiguas, ¿ya? Ya extinguidas en nuestra superficie. Por ejemplo, cuando vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios. Ya no los tenemos hoy en día, ¿no? Pero existieron en... ¿En qué era? Apareció los dinosaurios en la... En la primera, segunda, tercera era. En la segunda. ¿Se acuerdan de los reptiles? Entonces, todo eso que han dejado, eso se le denomina los restos fósiles. Entonces, la paleontología y la ciencia que va a auxiliar con el estudio de los restos fósiles, ¿ya? ¿Dónde? En la superficie terrestre. ¿Correcto? De hecho, que va a venir en el examen, ¿no? Para que ustedes puedan colocar. No me van a colocar todo en la ciencia que estudia, interpreta, no. Simplemente, ¿qué estudia? Que auxilia el estudio de qué? El estudio de los restos fósiles. Nada más. La antropología. ¿Se ve claro? A ver, me va a leer. Perona. Esta perona, minostrosa. Antes de que le ponga falta. Antes de que le ponga falta, si no le pongo 0,5. Muy bien. Sánchez García. Sánchez García. La antropología. Antro, hombre. La antropo es hombre. Logía, estudio. Entonces, por lo tanto, es el estudio del hombre. Ya, antropología realiza el estudio del hombre desde el punto de vista físico y de las razas que pueblan en la tierra. O sea, la antropología que estudia al hombre. Ya, al hombre. Desde el punto de vista físico. O sea, cómo era, tamaño, si era gordito, si era delgado, ¿no? Qué tamaño tenía, etcétera. Todo eso. Qué tipo de, por ejemplo, piel tenía. Si era, tenía piel morena, tenía piel mestiza, piel blanca, etcétera. Todo va, eso va a estudiar la antropología. En conclusión, ¿qué estudia la antropología? Estudia al hombre. ¿Correcto? Otra ciencia. La psicolografía. ¿Qué estudia la psicolografía? ¿Me puedes leer, por favor, a ver? Sandoval Cortés, su amigo. Sandoval. Antes que me queje con los tutores, que no han participado. Su mico. También se fue a dormir. Muy bien. Silvestre Mejía, aluana. Sí. Dime hija. A ver, Silvestre. Léelo. ¿Cuál es? Sí. Sí. Estudia los sellos presentes en documentos de importancia histórica. Relacionada con la e-áltica, está, busca obtener información social y legal a partir de los sellos. Muy bien. Entonces, ¿de qué me habla? Esta ciencia auxiliar estudia los sellos del pasado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un documento sellado, ¿es verdadero o es falso? Tiene que ser virídico. Entonces, estudio de los diferentes tipos de sellos. Cuando uno recibe su, por ejemplo, su partida de nacimiento, hay un sello del reviento. ¿No? Muy bien. Otro, por ejemplo, cuando recibíamos nuestra libreta de notas, había un sello de la dirección, ¿no? De Uribe's School. Entonces, y así, los sellos que han dejado anteriormente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estudia la psicolografía? Los sellos. Nada más. Otra ciencia. La numismática. A ver, Vilches Bildaos. La numismática. Léelo. Ya. Es el estudio científico de las monedas, medallas y medallones, los cuales tienen materiales y símbolos característicos como se prestan para análisis. Correcto. Muy bien, entonces. La numismática, ¿qué me dice? Me hace referencia al estudio de qué? De medallas antiguas y de las monedas antiguas que han utilizado nuestros antepasados. Por ejemplo, nuestras monedas que queremos analizar por tiempo, por ejemplo, ustedes ya no conocieron el I, ¿no? Por ejemplo, el Sol de Oro. Bien, entonces, hoy en día nuestra moneda es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra moneda? El Sol. El Nuevo Sol. Se dan cuenta. Entonces, así, esto dejará, pasará de repente, vendrá otro, vendrá otro y así sucesivamente. En esas medallas, ¿no? Hay unas inscripciones, tiene un significado. Hay imágenes, etcétera. Entonces, la numismática se encarga del estudio de las monedas y de las medallas antiguas. Nada más. Entonces, en breve, ¿no? Para cuando ustedes yo les ponga en el examen, simplemente que estudia la numismática, estudia las monedas antiguas y medallas. Nada más. Otras disciplinas, o sea, otras ciencias que también se valen la historia. Muy bien. La geografía. La geografía es una de las otras ciencias que se vale la historia, ¿no? Para poder localizar y después, ¿no? Hacer qué cosa. Por ejemplo, geografía, ¿qué cosa es? El estudio del medio ecológico, ¿no? Y por lo tanto, su espacio de la geografía, ¿no? El lugar de los hechos. Entonces, donde está la geografía, está la historia, ¿correcto? Entonces, la geografía nos va a indicar el lugar donde se ha realizado el acontecimiento o un hecho histórico. Como, por ejemplo, no es histórico, es algo de la sociedad. ¿Qué pasó anoche? Por ejemplo, hubo un incendio acá en el pared industrial entre Pachacute y Juan Velasco Alba Radas. ¿Cuántos bomberos llegaron, no? Entonces, ¿en qué lugar te ocurrió, etcétera? Entonces, eso queda en la historia, ¿no? Fue un incendio. Otro, por ejemplo, un hecho histórico que puede ser, de repente, ¿dónde quedan las ruinas de Machu Picchu? ¿Alguien sabe dónde quedan las ruinas de Machu Picchu? Está en la parte sur de nuestro territorio peruano, en el departamento de Cusco. Entonces, ahí está. Es un hecho histórico donde elaboraron nuestros antepasados y sus viviendas. Otro, la genealogía. ¿Qué estudia la genealogía? A ver, ¿me puedes leer? Vinces, Samir. Simis. A ver, léelo. Donde dice, árbol genealógico. Ciencia que se dedica al estudio de los antepasados y la descendencia de una familia o línea familiar. Correcto. ¿Qué entiendes, a ver, señorita Guamán Bellido? A ver, perdón, Nicolás, ¿no? Es jovencito. Nicolás, disculpa. Nicolás, ¿qué entiendes con la ciencia que se indica al estudio de los antepasados? ¿Qué cosa es la genealogía? Este arbolito que tú ves. ¿Qué me puedes interpretar? Estudia el árbol zoológico. El árbol genealógico. Primero, ¿quiénes estarán? Tus antepasados. Claro, por ejemplo, tu papá y tu mamá, muy bien, es tu familia. Entonces, para yo armar un árbol genealógico necesito, ¿qué cosa? De tu papi, ¿no? Sus padres, ¿no? Imagínate, de tu papi sus padres, de su padre sus padres y así sucesivamente. Entonces, si el tronco familiar es tu papá y es tu mamá, ustedes los hijos, de los hijos que vienen, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente, hasta formar un árbol genealógico. Entonces, eso también estudia por qué necesitamos cómo era la familia en el pasado, cómo era la familia en el tiempo de Caral, en el tiempo de Paracas, en el tiempo de Chaví, etc. La epigrafía, va a leerlo, muy bien. Aquí no les he mencionado, Chiroque. ¿Y mis? Gil Cuya, muy bien. Gil me va a arqueología y Chiroque la epigrafía. Estudio de las inscripciones hechas sobre materiales duros, estableciendo metodologías para leerlas e interpretarlas. Muy bien. Y si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, hay inscripciones grabadas en paredes, o de repente en algún lugar, entonces nosotros podemos interpretarlos. Como, por ejemplo, cuando vamos a Chaví, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el museo de Chaví, y ahí están las claves, esas clavas, ahí están algunos, por ejemplo, en su fisionomía, en sus cabellos, etc. Entonces, eso lo vamos a interpretar. Entonces, la epigrafía se ocupa del estudio de las inscripciones en los monumentos dejados, ¿no? O sea, ya sean en unos templos, de repente en un lugar como Chaví, Paracas, etc. ¿Ya? Esa es la epigrafía. ¿Correcto? A ver, Cuya. Arqueología. Ciencia que estudia los cambios que se producen en la sociedad a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué estudia la arqueología? Dice tu nombre, arqueología, presenta qué cosa el estudio de los monumentos. Como, por ejemplo, las ruinas de Nazca, o las ruinas de, por ejemplo, de acá, Caral, ¿no? ¿Cómo eran esos lugares? Entonces, hay que investigar lo bonito. Entonces, ¿quiénes hacen? Los arqueólogos, ¿no? Van a estudiarlo y después lo van a llevar a analizar cuánto tiempo estaba enterrado esos objetos, ¿no? En esas viviendas. Todo eso va a estudiar qué cosa la arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? Los grandes monumentos dejados por nuestros antepasados. Como, por ejemplo, en mi casa. Muy bien, ya nadie vive. Está cerrado. Y de acá, dentro de 10 años vienen, estudian, ¿no? Qué es lo que yo tenía, etcétera, etcétera, y así. ¿Correcto? La lingüística. A ver, ¿quién lo dice? A ver. Chávez Cisneros. Simis. Lingüística. ¿De qué se trata la lingüística? Léelo nada más, hija, para poder interpretar. La etnografía es la ciencia humana que se dedica a estudiar de los pueblos o comunidades a través de sus costumbres, ritos, herramientas y formas de vida. Correcto, hija. Muy bien. Entonces, la lingüística son idiomas, ¿no? Cuando hablamos de idiomas, estamos también hablando de diferentes tipos de vida que ellos tenían, diferentes costumbres que ellos tenían, ¿bien? Usted, en esta imagen, ustedes observan, ¿no? Por ejemplo, diferentes tipos de razas, ¿no? De clases sociales. Eso es la lingüística. Por ejemplo, cuando vamos a Amazonía, ¿qué idioma habla? Cuando vamos a la región andina, en el idioma, y aquí, y nos vamos a Estados Unidos, ¿qué idioma habla? Nos vamos a Europa, nos vamos a Corea, nos vamos a etcétera. Hay diferentes tipos de lingüística, de idioma y también de sus propias formas de modo de vivir. De eso se trata la etnografía o la famosa lingüística, los modos de vida y costumbres de cada pueblo. Tenemos diferentes costumbres. De la costa tenemos diferentes costumbres, de la región andina diferentes costumbres, de la selva amazónica diferentes costumbres y así. Cada pueblo, cada lugar tiene diferentes idiomas y costumbres y modos de vida, ¿correcto? Entonces, eso sería acerca de qué, acerca de las otras disciplinas de las ciencias auxiliares de la historia, perdón. Etapas de la historia. Bien, dice que la historia de la humanidad se divide en dos grandes etapas. Muy bien, la prehistoria y la historia. La prehistoria cuando todavía no existía la escritura. Entonces, aquí quienes aparecen, lo que son los neolíticos, ¿ya? Neolíticos. Muy bien, hombres que fabricaban sus herramientas a base de piedra. De ahí, paleolíticos, ¿no? Los paleolíticos. De ahí, edad de los metales, que aquí aparece la gran civilización, ¿ya? Con la edad de los metales que empiezan a fusionar, que los hombres, que aquí aparece la revolución, ¿no? La revolución neolítica. Estos hombres, de aquí, a partir de la edad de los metales, para la edad antigua, empieza, ¿qué cosa? La escritura, ¿no? Hace cinco mil años antes de Cristo hasta la actualidad. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, acá hay un pirámide. Este es un pirámide de Egipto, ¿no? Muy bien, en la edad antigua. En nuestra historia del Perú, acá del Perú, aparece, ¿qué cosa? Aparece, pues, Caral, que es una de las, ¿no? Nuestras ruinas más antiguas. En la edad media, ¿no? En la edad media, si ustedes se dan cuenta, aquí en la historia aparece un castillo, ¿no? Bien, ¿se acuerdan de los castillos, de las princesas, etcétera? En la edad moderna, los grandes viajes, ¿no? De los españoles, de los portugueses, etcétera. Y en la edad contemporánea, la actualidad, la gran industrialización. Entonces, pasamos a ver acá, mirad, las etapas de la historia, ¿no? Las edades de la historia son etapas en que la historia divide, pues, los miles de años de su evolución del ser humano. ¿Te dan cuenta? Mira, el hombre era recolector, el hombre era cazador y finalmente se vuelve sedentado. Mira, tras la aparición de la escritura aparece la historia. Entonces, esto en edades se va a clasificar o en etapas. Esta etapa de la clasificación de la historia del Perú hace, ¿no? Quien, el llamado personaje Silva Santisteba. Hace esta división tradicional, ¿ya? Silva Santisteba hace esta, por ejemplo, división tradicional donde que pre-inca, inca, es la edad antigua, ¿ya? La edad antigua es pre-inca, inca. Muy bien, en el pre-inca, ¿quién está? Todo lo que es el poblamiento de América y las culturas como Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Lima, Tiahuanaco, Wari, etc. En el inca, la aparición del famoso llamado el Imperio del Tahuantinsulo. Eso pertenece al Perú antiguo. Después aparece la época colonial, que está con la invasión, ¿no? El virreinato y la emancipa y la emancipación. Esa es en la etapa colonial, o sea, como tipo llamarla edad media, ¿no? Edad media y la edad moderna. Y por lo tanto, en esta invasión, ¿quiénes llegan? Los españoles, ¿no? Se acuerdan, ¿para qué? Para poder, pues, someter a quién al Tahuantinsulo, para la finalización del Tahuantinsulo, para generar el crisis, ¿no? En el Tahuantinsulo. Llegan los españoles como Francisco Pizarro, Diego de Almagro, todos los hermanos Pizarro, y así sucesivamente. Después de esto, aparece el virreinato, los virreyes que vamos a ser gobernados, ¿no? ¿Por quiénes? Por los españoles, ¿no? El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, y así. Después de todo esto, vamos a emanciparnos, que es la emancipación, que vamos a salir del yugo español, ¿no? Ahí viene la proclamación de la independencia, gracias a que a San Martín, Bolívar, etcétera, con las corrientes libertadoras del norte, del sur, etcétera. Y finalmente, llegamos a la actualidad, que es la república, ¿no? La famosa república ya, los presidentes. Correcto, nuestro actual presidente es Francisco Sagasti, que es un presidente interino. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nuestro tema de hoy ha sido hasta etapas de la historia del Perú. No hay tarea, simplemente quiero que repasen, investiguen, para ustedes mismos, qué es la historia, objetos, ¿no? Importancia de la historia, fuentes de la historia, ciencias, ¿no? Auxiliares de la historia, y etapas de la historia. Correcto, muy bien, entonces, muy buenos días, queridos estudiantes. Recreo, bendiciones, cuídense. Bye.